Yo soy Martín, María Laura, ¡vamos a seguir bailando! Y para todos los buenos amigos, por su paso, aquí está Disco Doro, que es Hermanos Calvay, esto dice Marilón. Para ti Marilón, Disco Doro, que es Hermanos Calvay, con cariño. Producción de Ionet, con mucho amor, Producción de Chavarri, el sabor de los Calvay. Producción de Ionet, con chiquitos, y muy solos corazón. Ay Marilón, te juro que mi amor es verdadero, ay Marilón, no puedo yo vivir sin tu cariño. Ay Marilón, mi amor te pertenece desde el día que, tú me entregaste el beso más hermoso de tu vida. Ay Marilón, te juro desde el día que te conocí, mi vida y mi cariño se quedó en ti, misionero soy de ti. Ay Marilón, te juro desde el día que te conocí, mi vida y mi cariño se quedó en ti, misionero soy de ti. Ay Marilón, te juro desde el día que te conocí, mi cariño se quedó en ti. ¡Lucita! ¡Lucita! Ay, Marilú, te juro que mi amor es verdadero Ay, Marilú, no puedo yo vivir sin tu cariño Ay, Marilú, mi amor te pertenece desde el fin Tú me entregaste del beso más hermoso de tu vida Ay, Marilú, te juro desde el día que te conocí Y de mi cariño te quedó en ti Yo menos soy de ti Ay, Marilú, te juro desde el día que te conocí Y de mi cariño te quedó en ti Yo menos soy de ti Ay, Marilú, te juro desde el día que te conocí Y de mi cariño te quedó en ti Yo menos soy de ti Ay, Marilú, te juro desde el día que te conocí Y de mi cariño te quedó en ti Ay, Marilú, te juro desde el día que te conocí Te juro por Dios que eres lo más hermoso que viste mi vida Ay, Marilú, te juro desde el día que te conocí Te juro por Dios que eres lo más hermoso que viste mi vida Ay, Marilú, te juro desde el día que te conocí Y de mi cariño te quedó en ti Yo menos soy de ti Ay, Marilú, te juro desde el día que te conocí Y de mi cariño te quedó en ti Yo menos soy de ti Ay, Marilú, te juro desde el día que te conocí Y de mi cariño te quedó en ti Yo menos soy de ti Ay, Marilú, te juro desde el día que te conocí Y de mi cariño te quedó en ti Pero soy de ti Porque aquí o allá Donde quieres que estés Siempre estarás aquí En el fondo de mi corazón Y dulce Está loco Es un poco loco lo que estamos Está loco No, no, no Un saludo muy bien Pero siquiera está para Y de mi cariño Para